Primera semana del módulo de estrategia comercial y de marketing en negocios digitales. En esta semana desarrollaremos cuatro puntos. El primer punto consiste en entender al consumidor digital y cómo aproximar un producto o un servicio a él. Con la gran paradoja de que el consumidor digital puede estar muy lejos en el sentido que uno no lo ve, pero a la vez es muy fácil medirlo por la cantidad de herramientas que existen. El segundo tema, vamos a hablar de los impulsadores de crecimiento de un servicio o de un producto. Si uno no cuenta con eso, no hay estrategia comercial o de marketing que sirva y que pueda ser efectiva. Como tercer punto, vamos a hablar de dos estrategias, más que estrategias, dos herramientas, dos metodologías que existen en los centros digitales, que es el embudo de conversión y el flywheel, la rueda giratoria. Ambos métodos tienen sus distintos enfoques que son relevantes para distintos tipos de negocios. Vamos a ver y en la segunda semana ya estaremos profundizando aplicaciones prácticas. Cuarto punto es cómo adquirir y activar clientes. El ejemplo que se va a ver es el supermercado británico Ocado y cuáles han sido los impulsadores de crecimiento. ¿Qué diferenciadores construyó este supermercado online para lograr impulsar el crecimiento? Y esencialmente son cuatro. El primero es no tener faltantes en los pedidos, o sea, un pedido completo, que no frustra la m de casa cuando no llega todo, sino si no llega uno de los 30 o 40 productos que pidió. El segundo es tener horario de despachos muy acotados y cumplirlos. En tercer lugar, productos muy frescos, más frescos que en una tienda física. Y en cuarto lugar, un surtido muy amplio, más amplio que el de una tienda física. Esos cuatro impulsadores de crecimiento, diferenciadores, son los que permitieron construir el supermercado online más grande del mundo. La pregunta de esta autoevaluación es definir y explicar cuáles son las diferencias entre el embudo de conversión y la metodología del flywheel. Y desarrollar para qué tipo de situaciones o de negocios digitales sirve cada uno. ¿Hay tipos de negocios que el flywheel es más apropiado y otros negocios que el embudo de conversión puede ser más apropiado? ¿O puede haber combinaciones de ambos? ¿No también depende de la fase en la que se encuentra el negocio? Como cierre, quisiera dejar tres ideas. La primera, que es muy importante en los negocios digitales, acercarse al consumidor, no solamente entendiéndolo a través de las herramientas digitales como el Google Analytics o algunas encuestas que uno puede enviar, sino también incluso mediante conversaciones. Eso es esencial para construir e ir afinando los impulsadores de crecimiento e ir descubriendo nuevos impulsadores de crecimiento para constantemente estar afinando y ajustando la propuesta de valor de un negocio. Un segundo tema que hemos visto y que es importante es que el flywheel, si bien es posterior al análisis del embudo de conversión, es complementario, no es que lo reemplaza, sino que lo complementa y el flywheel aplica mucho más a modelos donde la recurrencia es intrínseca y uno tiene que estar constantemente activando y reteniendo y tenerlos enganchados a los clientes y donde reducir las fricciones en cualquier proceso de compra o cualquier interacción es esencial. Finalmente, mencionar que adquirir y activar los clientes requiere mucho prueba y error y feedback constante de los clientes a través de encuestas, a través de conversaciones para ir afinando los productos digitales.